Me pidas y me pides más Sudado con flores, me pides con flores Y solo sé que te siento Solo sé que te siento Solo sé que te siento No hay medicina que pueda ni curarme No, no Solo sé que te siento No, no No hay medicina que pueda ni curarme No, no Solo me pidas y no me daste lo que yo empiezo a desesperarme No, no Me pides y me pides más Sudados los dos, me pides con flores Y solo sé que te siento No, no No hay medicina que pueda ni curarme